...son los vecinos que continúan en esta vigilia ya varios días que están acá en puertas justamente lo que ha sido este lamentable hecho, este perrito, Docky, su nombre, quien ha caído de un tercer piso justamente acá en esta calle. Y bueno, los vecinos lo que están pidiendo es justicia. Estamos acá con la abogada del caso, ella nos va a informar cómo avanza este caso. Buenas noches, doctora, ¿cómo está esta situación? Buenas noches, gracias por estar presentes acá. Bueno, se ha hecho la denuncia por una persona que es del colectivo de animalistas y esto ha sido recién hoy día sorteado al fiscal y suponemos que desde mañana se iniciarán los demás asos que corresponden, ¿no? Como la designación del investigador y las citaciones. Sin embargo, denunciamos de que estas personas tienen una serie de contradicciones en sus declaraciones y están pretendiendo ocultar e impedir el ejercicio de la acción penal. Toda vez de que cuando existen indicios de que se ha cometido un ilícito, se deben hacer las investigaciones correspondientes. Ellos dicen que se sienten amedrentados, pero por el contrario, ellos son los que están amedrentados porque los denunciantes están siendo llamados mañana ante la autoridad jurisdiccional a un amparo, a una acción de libertad, perdón, indicando que ellos están siendo amedrentados, privados de su libertad, que temen por su vida. Este sería un funesto antecedente para las personas que conforman plataformas de animalistas, feminicidas, de infanticidios, porque imagínense los feminicidas van a empezar a iniciar acciones de libertad indicando que se los ha denunciado, porque los habitantes bolivianos a la ley obliga a los ciudadanos bolivianos más bien a hacer las denuncias correspondientes cuando hay la presunción de que se ha cometido un ilícito. El artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 5 de la ley 700, señala que no solo se tiene el derecho, sino la obligación de denunciar un delito de acción pública. Bueno, doctora, también estamos con algunas de las activistas que... Perdón, Fernando. Ideos, pruebas, imágenes. Te escucho, Daniel. No, Fernando, Leónel, yo quisiera poder hablar con la doctora un segundo, por favor, si ves que puedes pasarle el auricular a la doctora, si es posible, para poder tener 30 segundos un diálogo con ella, ¿puede ser? Doctora, le van a hablar desde el estudio, le van a hacer algunas preguntas. Gracias. Doctora, una consulta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Leonel Francese, la salud aquí desde aquí en vivo, que estamos con mis colegas. Decía que hay una serie de contradicciones en las declaraciones de la familia. Entonces, primero quiero saber, ¿cuáles son las contradicciones? Lo segundo es, ¿en qué se basan ustedes para pensar que esto fue adrede, que realmente la familia lanzó al CAN desde las alturas y no fue un accidente? Pregunta dos. Y en tercer caso, ¿no hay una presunción de inocencia más que de culpabilidad, como dijo usted? Buenas noches, sí, voy a responder sus preguntas. A la primera le quiero indicar de que en las primeras declaraciones que han dado a conocer las personas que eran dueños de Doki, han señalado que ellos no estaban presentes en el domicilio. Sin embargo, en otras declaraciones indican que sí estaban en el domicilio y sí estaban en el domicilio porque a tanta insistencia de los vecinos que se aglomeraron acá, incluso empezaron a golpear las puertas, salieron y lo retiraron de la calle al animalito y lo metieron a botarlo al lado de un automóvil, ¿no? Después señalan de que el animalito ha sido dado en adopción, de que se lo han regalado, de que es de un sobrino de ellos. Entonces hay una serie de contradicciones que tienen que ser investigadas, que por supuesto se respeta la presunción de inocencia, pero se tienen que someter a un proceso y una investigación de carácter penal porque el biocidio es considerado un delito, ¿no?